Bueno, como mencionaba antes ir al corte comercial, era este tema de los improperios vertidos por el escritor Rodrigo Núñez Carvalho contra Percy Vilce Salvatierra. Y lo que te quiero preguntar, Percy, es por qué el escritor Rodrigo Núñez escribe algo hablando sobre un texto tuyo, imagino, porque dice que tú eres una persona, un crítico que desprecia a Vallejo y le tira flores al arcaico chocano, pero además te tilda de arribista y trepador. Bueno, la verdad que no tiene ninguna justificación lo que dice, ya realmente yo no procedo a hacer una denuncia por difamación, porque yo me hago el lujo de ponerlo en su lugar, de tratarlo como corresponde, porque a veces los señores también podemos tratar con, digamos, cojete de mala procedencia, y hay que comportarse como debe ser. Entonces procedí también a lanzarle comentarios en un tono parecido o mayor al que él usó. Pero por supuesto, luego eso que tú me comentas, primero lo comenté en mi muro, ¿no? Lo aplaqué, lo destruí, se mandó a su muro, hay un montón de gente que hayan participado, se vacilan, en fin. Entonces yo te digo, no tiene ninguna justificación lo que dice. Era lo que había expuesto sobre Chocano, y que siempre hago una apología de Chocano, pese a elementos también negativos que tuvo, pero que realmente estoy convencido y lo puedo demostrar, y cualquiera creo con algo de criterio, entre leer la poesía de Chocano y la poesía de Vallejo, para fortalecer la identidad de la población, yo creo que es hasta absurdo preguntar a quién habría que elegir. O sea, a mí me parece que a todas luces tenía que ser Chocano, que tuvo una noción muy clara, no de lo que había sido el mestizaje, sino lo que debía representarse en el concepto para la gente. Porque no hay que olvidar que la identidad está cifrada sobre mitos, y hasta una serie de ficciones que la población cree para empoderarse respecto de otras naciones. No exactamente la realidad. Pero bueno, en fin, que como te digo, había escrito cinco líneas sobre Chocano, y decía, Vallejo, no puede ser considerado el poeta peruano, por encima de Chocano, y ponía Chocano como poeta épico, que indudablemente es un poeta épico superior a Vallejo, salvo que entremos a matizar que España, aparte de mí este cálice, es un poemario épico, pero bueno, luego como un referente nacional, porque fue un hombre que en su momento se disputaba la primacía del verso hispanoamericano hispanoamericano con el mismo Rubén Darío, y no estaba reconocido por cinco fulanos en sus argollas en diferentes universidades o en los márgenes de la sociedad, sino que era reconocido por Hispanoamérica entera. Entonces, ¿cómo es posible que se haya podido desdeñar a Chocano tantos años? Y luego dije, el tema de pensador, porque Vallejo, ¿dónde aparecen las grandes reflexiones de Vallejo sobre el Perú? Son muy pocas. En cambio, Chocano sí tenía toda una disposición, incluso a través de su propio verso, acerca del Perú. Ahora, esto no quiere decir que Vallejo sea un poeta de tercer orden, ese es otro tema para problematizar, porque yo digo, o sea, Vallejo es un gran poeta, pero no es el primer poeta peruano tampoco, ya quitando a Chocano, poniendo a gente como Moro, Westphalen, Ojeda, el mismo Martín Adán. Ahora, hay una cosa, ¿no? Que a mí me llama bastante la atención, ¿en qué sentido? En que por una opinión, porque alguien piense distinto a otro, porque para comenzar, sé que Rodrigo Núñez Carvalho es un escritor de izquierda, incluso postuló alguna vez por Izquierda Unida, ¿no? Pero me llama la atención que ya no sé, que estamos llegando a un momento que no se respete cómo piensa el otro, o la opinión del otro, ¿no? Son años. Entonces, ojo, hay una cosa importante, porque si se quiere debatir, hay un nivel de respeto para el debate, para comenzar, si se quiere debatir. Ahora, hay que ver en qué circunstancias se debate, si está bien físicamente la otra persona, mentalmente si está bien, porque ese es el otro tema también, porque hay mucha gente, mucho loquito en Internet que suelta cualquier cosa, y uno no le va a estar haciendo caso a todo el mundo, ojo. Puede ser también, por supuesto. Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Uno, que conoce a mucha gente, de alguna forma sabe a quién tomar en serio y sabe a quién no tomar en serio. Preferible siempre es evitar, ignorar y borrar, inclusive, ¿no? Pero, bueno, a veces también... Y esto quiero señalar, pero, repito, Si alguien quiere debatir, hay un nivel para debatir. Porque ya llegar a insultar, a lanzar cualquier cosa, ya eso, eso, en serio, es otra cosa, ¿no? Y no es debate, no es un nivel de conversación que se pueda tener. Y eso está pasando mucho en redes sociales, ¿no? Pero lo peor es que cuando te lo encuentras frente a frente, a esas personas en la calle, te agachan la cabeza. Terminan volteándose, haciéndoles, dicen los locos, te agachan la cabeza. Es decir, o son valientes en redes sociales, pero frente a frente te agachan la cabeza, o se arrepiente de lo que han dicho, o de repente han estado chupados, fumados, etcétera, ¿no? Distintas cosas han podido pasar. Y sueltan con una facilidad las teclas, comienzan a apretar las teclas, y así. Pero bueno, en todo caso, yo creo que no es el único caso, ojo, hay otros personajes también que he leído, que no tienen el nivel para debatir. Y como le hemos dicho varias veces, si alguien quiere debatir, nos escribe, ¿sabes qué? Aquí te damos el micro, y debatimos. O en otro sitio también, por colegio. O en otro sitio, o de repente... Ya han pasado muchos años que le damos espacio a tanta gente, que realmente ya no vale la pena. Yo cerré mi último programa, aquí hice 245 episodios de pura literatura, yo lo puedo decir porque no había nadie más a quien invitar. Tenía que invitar gente del extranjero, y dije, tampoco voy a empezar a participar, de estar haciendo argoñas en el extranjero, porque esto, por último, es por amor al arte, yo vivo de otras cosas. 245 episodios, una gente tan ignorante, que por último, si tú que has tratado, existe en Google. Revisen Google con quién te estás metiendo, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas que además son lamentables porque considero que siempre se tiene que atacar a las ideas. En la universidad decíamos, acá nosotros disputamos, y vamos por las ideas, y vamos sobre las ideas, y al autor lo dejamos al final. Si es necesario una confrontación, al final. Pero primero vamos sobre las ideas. Si uno expone una idea, si estás en contra, expongo un argumento en contra. Y punto. No se sale con subterfugios, ni con malas crianzas, ni con disparates. Eso solamente demuestra la calidad de las personas que se comportan de esa manera. Y la verdad que si lo analizamos objetivamente, te digo, siempre es preferible evitar, y he evitado muchos años estar en este tipo de confrontaciones de las redes, pero bueno, ahora como yo he abandonado plenamente la literatura, me ganó pues un rato, y punto. Y acá por un mensaje me hace recordar, que Rodrigo Núñez, claro, es hijo de un crítico literario, que es Estuardo Núñez, ¿no? Sí, claro. Claro, que con él sí se podía debatir. Qué diferente, digamos, ¿no? Bueno, entiendo hasta donde sé que era un caballero, ¿no? Entonces como caballero, o sea, podemos discrepar, pero dentro de un barco de respeto, puedo inclusive detestar las ideas que está defendiendo, pero podemos establecer un diálogo. Si no que acá existe pues esta práctica, ridícula del ninguneo, como te digo, todo el mundo se ningunea, o finge que no se conoce, o ataca camuflándose a través de las redes, pero realmente acá no existe ningún tipo de discusión, y eso es lo que da una prueba concreta, de lo miserable que es la escena literaria nacional. O sea, creo que la última confrontación, y que fue una danza pañuelazos, fue este supuesto duelo que se da entre Cisneros y Pimentel, que no tenía pues ninguna condición de duelo, ¿no? Entonces, olvídate, ha pasado medio siglo, y acá lo que no existe son confrontaciones reales. Bueno, existen este tipo de cosas bajas, pero no confrontaciones reales, ¿no? Así es.